Gracias por venir, bienvenidos y bienvenides a esta presentación del poemario de Samuel, Samuel Isaac Rubial, que tenemos aquí, Los Talones del Natal. Yo me llamo José Ángel Gallón, soy el coordinador de Cudepresa de Nueva España y voy a hacer un poco de presentador, moderador de la presentación. La idea es que, bueno, lo que hablábamos ahora Samuel y yo, que yo creo que todos lo conocéis, así que tiene que ser algo informal, tranquilo, sin mucha exigencia. El libro, Los Talones del Mortal, viene con una vitola de ganador de un premio. Estas cosas siempre para que visten un libro y darte una garantía de calidad. Pero también hay un reto para el lector y para el escritor, porque el lector cuando lo abre tiene que encontrarse realmente algo que merezca la pena. En este caso hay el premio de literatura experimental de 2013, del Sporting Club de Les Yetes de Valencia, que organiza este premio. Y eso ya avisa un poquitín de por dónde van a ir los tiros. Samuel, no falla una poesía, quizás a lo que estamos acostumbrados, una poesía figurativa, una poesía más realista, sino que, en este caso, digo en este caso porque luego yo quería preguntar también sobre lo que estoy escribiendo ahora, y yo no sé si seguirá por la misma línea o no, pero en este caso hay una poesía experimental. Claro, ¿qué hay poesía experimental? Y una poesía que remite a los vanguardistas, a Polyné, a Bretón, y frente a la razón, que parece que es lo que rige cuando lees un poema, tu cerebro funciona, intentas saber qué significa ese poema, de acuerdo con las coordenadas que más o menos tienes en la cabeza. La poesía experimental de Samuel es diferente, funciona de otra manera. No apela a las neuronas, apela a la relación que existe entre esas neuronas, apela a conexiones insospechadas, a palabras que no esperas encontrar. Y entonces la forma de recibir esa poesía por parte del lector exige reacondicionarte, exige enfrentarte al poema de otra manera. No se trata tanto de entender como de sentir. Digamos que la poesía experimental bucea en los caminos del subconsciente y nos entrega una nueva forma de pensar, una nueva forma de razonar y de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Suenan palabras como muy abstractas, esto que estoy diciendo, como muy elevado, pero no lo es tanto. Al contrario, yo creo que la poesía de Samuel, después de haber leído el libro, va un poco por los ras de suelo. No es algo elevado, sino todo lo contrario. Es inmediato. Lees el poema e inmediatamente tienes que sentir algo. Tiene que venir tu imagen a la cabeza, unas sensaciones, un clima emocional de pesadumbre, de tensión, de rabia, de contención. Es algo que se siente. Si no lo sientes, obviamente no conectas con el poema o no conectas con lo que sería la propuesta estética que está haciendo Samuel. Una propuesta estética, y no sé incluso si también ética. Tengo aquí apuntado algunas notas y una cita que a mí me gusta a veces. Si la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos, entonces, para mí, la poesía de Samuel es un eco aumentado. Samuel no entra tanto en la melodía, porque no hay un significado inmediato de sus poemas. Luego nos leerá uno y veréis que inmediatamente tú lees el poema y dices ¿qué me está diciendo? No entiendo lo que me está diciendo. Es que no tienes que estar al significado del poema, sino al eco que ese poema deja en ti. No es, por tanto, una poesía de fácil lectura, no es una poesía de fácil comprensión, pero, de alguna manera, no pretende tampoco ser una poesía comprendida. Pretende ser una poesía sentida y quizás incluso presentida. No es un juego de palabras. Realmente quiere avanzar un poco más allá. No sé quién decía que el escritor, creo que era Ortega, decía que el escritor, cuando escribe, intenta ir más allá. Intenta encontrar lo que todavía no está encontrado y lo hace a través de la escritura. Cada verso en la poesía de Samuel, yo creo que es una interrogación a sí mismo. Y este a sí mismo, digo, a sí mismo a él y a sí mismo al lector cuando lo está leyendo. Porque al fin y al cabo, la lectura de un poema es una interrogación, siempre. Es decir, es la lectura que hace el escritor cuando escribe y es la lectura que hace el lector cuando lee. Entonces, bueno, van un poquitín por ahí las impresiones que yo tuve al leer el libro y los poemas de Samuel. Pero claro, esta es mi versión. Me gustaría ahora dar la palabra a Samuel y que Samuel, armándose de algo de valor, pues nos diga cuál es la versión de qué pretendía él. Que todo es válido, ¿no? La multilectura decía Cortázar. Cortázar escribía y luego cada lector interpretaba. Yo hice esta interpretación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pretendías al empezar a escribir esto? Bueno, la verdad es que esto se trata de un compendio de varios poemas que yo he ido realizando día a día, porque empecé hace unos años y en pocas semanas ya había acumulado unos cuantos poemas. Entonces, fueron evolucionando y en un momento determinado tenía tal cantidad que no sabía qué hacer con ellos. Así que empecé a buscar concursos, encontré este. Acumulé unos cuantos, o sea, junté unos cuantos e hice este libro. Y la unidad, el patrón que siguen todos estos poemas, y el tuyo ha sido un análisis muy correcto, es el de realizar una introspectiva en el ser interior de cada, en este caso de mí. Pero también juega con las asociaciones insospechadas, las imágenes sugestivas, un significado disperso, no concreto, y la desorientación de la persona que se enfrenta al poema, que trata de digerirlo, de interiorizarlo. Porque al lugar yo, en mi intimidad, cada uno tiene que ver reflejado en las imágenes, en la estética, en el ritmo, y en el oleaje de cada verso, tiene que verse reflejado a sí mismo. Así que lo tuyo ha sido un análisis bastante definido. O sea que en principio, este, por lo que me dices, es el primer concurso al que te presentas, tú estar escribiendo poemas durante una temporada y dijiste, bueno... También me presenté a los de Pelarmina García, los de Alberto Vega, y gané dos. Ah, muy bien. Bueno, en el segundo que dé, segundo. Pero también con poesía experimental o no? No, pues sí. Algo así, un poco experimental. Es que me iba esa tendencia al principio. Sí, al principio, o sea, ya de mano ya me estás diciendo, pero no. Ahora, bueno, todo el mundo cambia. Ya gano, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Además, bueno, eres joven, es decir, si no cambias, malo. Entonces, bueno, veo que participas en concursos. No es el primero, ya me dices que pareces de estos dos. ¿Qué utilidad, una pregunta que seguramente te van a hacer mucho o ya te hicieron, ¿no? ¿Qué utilidad tiene un premio literario? ¿Qué te aporta un premio? Pues te aporta contactos. Pues te aporta empezar a ser un poco reconocido y en este caso el premio del certamen, en este caso la publicación. Y tener un formato físico de lo que tú has escrito, oye, pues da una satisfacción considerable. Un poquito ir relacionado con el tema de la publicación. Cuando empiezas a escribir poesía es muy difícil darte a conocer, ¿no? Últimamente existe esta modalidad del e-book, están las páginas web, blog, redes sociales. ¿Qué opinas de... o todavía el papel tiene esa categoría, ese... Será mejor no profundizar en ese tema porque yo soy un gran defensor del papel. Sí, sí, no, no, no te digo nada. Y le falta el olor a un e-book, le falta el olor de las páginas, le falta el contacto físico, el poder sumergirte dentro del libro. Es muy artificial, es un contacto muy artificial, entonces a mí me gusta menos. Sí. Soy un poco bibliófilo, entonces... Bueno, lo que tienes más el papel. Sí, sí, sin duda. Bueno, en principio, ¿qué recepción cuentas esto? Tienes tu concurso, tienes tu publicación, que es un plus añadido, bueno, ahora se publica y el lector lo coge, ¿no? ¿Qué recepción esperas de lograr? Que cada uno interprete, pues libremente, lo que lee. La verdad es que no espero ningún tipo de recepción en concreto. No, ¿no? No. Esperas tener mucho, mucho eco, poco, eres prudente, tampoco... No tengo mucha expectativa. No, no, no pensas en ello, quizás. No, no me lo planteé. ¿Para qué? Para ello, ¿no? Bueno, o sea, por lo que veo, escribes y escribes para ti, ¿no? O escribes para... ¿Piensas en el lector cuando escribes? Ahora más que antes. Ahora haces la publicación, a lo mejor. Sí, porque antes, como ya dices, trataba de más bien intentar buscarme a mí mismo, o lo que yo creía que era yo mismo por entonces, que ahora ha cambiado, claro está. Y... era para mí, prácticamente. Aunque, claro, luego los tuve que remodelar un poco para el concurso porque algunos eran tan estrafalarios que no encajaban. O sea que los corregiste, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el proceso de escritura? ¿Cómo haces? ¿Escribes en una servilleta y luego en la libreta? ¿Escribes directamente en la libreta y luego pasas al ordenador? Depende de dónde me encuentre. Si estoy en casa, pues directamente al ordenador. O quizás en una libreta. Si estoy fuera, lo primero que encuentre. Un marcapáginas, por ejemplo. ¿Dónde pillas, eh? Claro, sí. Bueno, donde encuentre la aspiración, más bien. Cuando hago, me sugiero una idea, pues yo intento hacer unos versos. O lo intentaba. Ahora ya tengo que relajarme más y pensar en lo que quiero decir. ¿Qué quieres decir? Que antes era más instintivo. Antes era como... no sé cómo explicarlo. Una especie de vómito artístico. Sí, pues un escritor. Yo no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Era una especie de vómito artístico. Era más... más dinámico. Más convulso. Ahora es más relajado. Claro, cuando leía el poemario, una pregunta que me asaltó. Era que, claro, como son poemas tan... aparentemente tan difíciles de lectura y de comprensión, la pregunta que se me asaltó es cómo diferenciamos la poesía experimental de la escritura automática. Y claro, tú ahora ya me estás... es una pregunta que tenía yo en la cabeza y me estás diciendo, no, es que antes era como más inmediato. Pero... hay poca... Entonces hay aquí, ¿no? Mucho de escritora automática. Bastante de escritora automática. Luego hay otros procesos más dataísticos, como el recorte de algunas palabras y la mezcla arbitraria, pero también está la escritura automática, sí. ¿Qué referencias, hablando de recortes, qué referencias literarias tienes? O tenías en este momento y a lo mejor ahora cambiar, ¿no? Sí, bueno. Pero hablando de por entonces y en referencias técnicas, los vanguardistas, evidentemente, como Tristán Zara, Antoine Breton, por aquella época, todo grupo surrealista, todo grupo dadaísta y básicamente eso, principalmente eso. Sí. Lo que pasa es bueno, sabes que siempre es un riesgo, ¿no? Es decir, el vanguardismo, ¿no? Es mítico el famoso váter de Duchamp, ¿no? En el museo. Era un váter, pero de repente está en un museo y de repente se habla de arte, ¿no? ¿No crees que hay un cierto riesgo de que se malinterprete tu poemario, que piense, esto lo hago yo, ¿no? Como lo típico del típico cuadro de Miró, cuatro manchas, eso lo hago yo, ¿no? Sí, pero está preparado para que el receptor piense lo que él quiera, así que a mí no me molesta que puedan decir, bueno, esto lo hago yo con cuatro pinceladas. ¿No te molesta que el lector no lo entienda? No, no me molesta. De hecho, algunos poemas están preparados para no ser entendidos, ni por mí. Ya, ya, ya. Y te da igual eso, ¿no? Me dicen distintas, sí. Pero entonces, digamos, ¿cuál es el mérito del...? ¿Por qué publicar...? Esto cuesta enero, publicar un poemario, ¿no? ¿Por qué publicar esto y no publicar lo que a lo mejor escribió el que quedó segundo o quedó finalista contigo? ¿Qué plus tenía tu poesía que no tenían los otros? Eso deberían responderte ellos. Deberían responder a jurado, pero bueno. Es decir, tú cuando escribes, escribirás con una ocasión, ¿no? De decir, bueno, yo quiero decir esto y creo que lo digo de una manera diferente a los demás por esto y por esto, ¿no? Es decir, ¿qué hay de diferente en esa poesía que a lo mejor no tenía otro tipo de escritora automática? A lo mejor era precisamente el no querer decir nada. ¿Nada más? Quizás. Sí, bueno. ¿No soy ellos? Vale, vale, vale. No, no, perfecto.